Las manifestaciones pacíficas son un derecho, los bloqueos son un delito y ustedes como autoridades tienen la obligación y capacidad para resolver de forma expedita esta problemática. Ahora, reitero el llamado a las autoridades entrantes a que comprendan que el liderazgo de la unidad nacional es para todos los guatemaltecos, no solo para algunos. Razón por la cual deben reflexionar que para lograr dicha unidad hay que emprender acciones tendientes a la armonía, la paz y la conciliación, respetando la ley.